Bueno, hoy se festejan los 30 años del CAM, es un día muy especial para todas nosotros, estamos muy contentas, también muy emocionadas. 30 años es mucho, realmente, mucho más para una institución que se mantiene sola, se solventa sola, todas somos voluntarias. Y bueno, con este tema que si bien ahora se habla muchísimo más y también hay muchos otros servicios e instituciones, pero tenemos que tener en cuenta que hace 30 años el CAM tuvo que pasar también por algunos momentos en que, bueno, parecía que hubiéramos traído nosotros la violencia a la ciudad cuando realmente sabemos que existió siempre y lo que veníamos a hacer era asistir a las víctimas, las mujeres víctimas. Pero 30 años realmente marcan para nosotros todo un acontecimiento importante, es una institución que ha trabajado siempre con la comunidad y apoyando siempre y acompañando, no solamente apoyando, apoyando, acompañando y sosteniendo a las mujeres que son víctimas de violencia. Alba, ¿cómo comenzó el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada? Bueno, el 11 de diciembre de 1988 empezó a trabajar, digamos, después de una celebración de inicio, empezaron un grupo de mujeres, entre ellas Alcira, a pensar en esta cuestión de hacer visible esa violencia que en aquel momento era absolutamente oculta, ¿no? Las mujeres no hacían visible la violencia que sufrían en sus hogares por parte de sus compañeros. Y bueno, la idea fue esa, empezar a desnaturalizar y acompañar a estas mujeres que en realidad se sentían muy solas y desamparadas ante situaciones que no sabían cómo enfrentar y resolver. Y de alguna manera nuestro eslogan, nuestro lema, no estás sola, podemos ayudarte, tenía que ver con eso, ¿no? Con decirle a las mujeres que se acercaran, que iban a encontrar en esta institución una escucha empática, un grupo de mujeres que se habían especializado para trabajar con víctimas y que las iban a acompañar en el proceso de salida, ¿no? De la situación de violencia que la verdad que era muy dificultoso y lo sigue siendo. Gracias. Gracias.